Una canción de Camilo Seguro Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tu adiós Que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a dónde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida Has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida, tu corazón El amor de mi vida Has sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Porque me das libertad para amar Yo prefiero estar preso de ti Quizás no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida El amor de mi vida El amor de mi vida Has sido tú Mi mundo era ciego Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mis semillos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida Has sido tú El amor de mi vida El amor de mi vida Sigues siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Por lo que más que tiempo no puedo entender Por qué motivo Por qué motivo De pude perder Por qué de pronto Todo me siento perdido En la espalda de tu opinión Tu silencio es tu deber Por lo que más que tiempo no puedo entender Bueno, la canción es tu Lo que más que tiempo no puedo entender Por lo que más que tiempo no puedo entender No me dejes así Gracias por ver el video.